Sí, buenas tardes familia, te habla Jodie, acá de Kissimmee, Florida enseñándote este móvil home de cuatro dormitorios, dos baños, tiene terreno incluido es en esta esquinita aquí, en esta curvita, está bien lindo andamos en el Jomobile, vaya, si lo vamos a dar por dentro, pero déjame enseñarte la propiedad primero ok, está parcialmente cercado, ahí es que está el agua, tienes el poste de la luz ok, estoy buscando el pozo muro, tienes tu unidad de aire acondicionado tienes dos sheds, tienes el Chismes Place, aquí, claro que sí, aquí me meto el que va y tienes otro set acá, que no logré conseguir la llave para entrar adentro dice el listing que la piscina no está incluida, ellos se la van a llevar no tengo la llave para ese candado, así que no la podemos ver, la casita está por dentro pero está bastante grande, eso haría tremendo man cave claro que sí, pero de nuevo tienes todo este terreno este móvil home, cuatro dormitorios, aquí es la curvita, no he visto muchos carros pasando por aquí y vamos a verla por dentro, todas las flores que salgan en este vídeo se las dedico a mi linda girasol vamos a ver esta casa por dentro subimos las escaleras y aquí entramos esta es la sala este es el comedor y esta es la cocina en la cocina veo nevera, freezer veo estufa, horno veo microondas veo lavadora de plato aquí tienes el family y en esa pared lo cago un televisor bien grande está bien linda acá veo lavadora y secadora y hay una puertita que ya mismo vamos a pasar por ahí vamos a decir que esta es la alacena clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca, nunca, nunca falte comida en esta casa vamos a empezar por el master ajá hay un espejo ahí que quiere que yo salga mira que mucho espacio hay aquí hay que haber una cama aquí entre esas dos ventanas o hasta ese gavetero caería brutal bien linda seguimos por acá tienes este cuartito aquí no sé me gusta que tienes las dos puertas estas así tienes el tocadorcito aquí tienes ducha ok ahí tienes el trono vaya y aquí tienes otro trocecito más claro que sí ok que tú crees este es el master el espejo quiere que yo salga yo no quiero salir está bastante grande el master ok seguimos para acá vamos para el otro lado de la sala y van a ver otros tres dormitorios so dormitorio número 2 lo estaban usando de oficina ahí cabe una cama aquí también este es el baño de la casa el baño número 2 este es el dormitorio número 3 con su closet ok y este es el dormitorio número 4 que es bien grande porque cabe esa cama es esa no es queen esa creo que es queen y cabe una full también hay mucho espacio hay pertenencias personales aquí del dueño yo no estoy enseñando closet por dentro pero para que tengas una idea aquí si pones 2 personas por dormitorio caben 8 ok si pones 3 por dormitorio caben 12 si pones 4 caben 16 pero pienso que 16 personas aquí van a estar bien apretadas que tú crees está linda la casita y la última parte mi parte favorita aquí tienes el chisme pues claro que sí aquí nos sentamos a chismear un par de sillitas mesas aquí me imagino niños corriendo por ahí mis nietos si yo compro esta casa claro que sí y aquí pues tendría al perrito a los gatos a la cotorra ja 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 ya aquí en el chisme's place me siento ahí con la doña cuando no haga calor por la noche bueno familia ¿cómo lo ves? este es el móvil home más económico que encontré con terreno en este código postal y te lo estoy trayendo ok bueno ¿quieres ver el precio? vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela libreta amarilla dame el precio Shazam y la libreta amarilla dice 1544 Crestridge Drive Kissimmee Florida 34746 este móvil home es del 1997 cuatro dormitorios dos baños dos mil cuarenta y seis pies cuadrados o 190 metros cuadrados no pague hecho hoy y tiene punto 39 acres de terreno este listing es de Andrea Dufresne de LPT Realty y Andrea está representando al que compra al que está vendiendo esta casa están pidiendo doscientos noventa y nueve mil novecientos la puedes comprar en cash financiamiento convencional si quieres que yo si quieres que yo te traiga tú quieres que yo sea tu realtor llámame soy Joe Rivera soy realtor con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 3006 318 mi correo electrónico paraísen orlando arroba yahoo punto com bueno que tú querés de nuevo estás buscando algo que quepa mucha gente tienes mucha familia aquí tienes cuatro dormitorios dos baños ok hay bastante espacio de nuevo esta es la opción más económica que encontré en Kissimmee en cuatro dormitorios en este código postal si tienes preguntas llámame comunícate conmigo déjame saber a ver si te puedo ayudar si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Kissimmee Florida y estoy aquí para ayudarte yo me lo bendiga 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 yo me lo bendiga